Oye, el cartel musical les presenta Pare loco, la versión 1 Dicemos al verdad Tazo me la vivo bien tranquilo La meta fija hasta lograrlo No me rindo La enseñanza del viejo Fue lo que me puso al tiro Aquí andamos al millón Por el loco conocido Que rollo puto, sé que andamos al vergazo Andan berguiza generando lo que quiero Acá se viene a chingarle, no para hacerte pendejo Pues de este pinche balo, la enseñanza fue del viejo Seguimos laburándole, sigo echando los kilos Para obtener el éxito se ocupa sacrificio Todo empezó de abajo, poco a poco fui rifando Ahora que en el gabacho la suerte está de milagro Agradecido con mi madre, me enseñó buenos modales A cómo ser un chingón y también a trabajarle Hoy en día soy quien soy, también a mi jefecito Por siempre estaré con él eternamente agradecido Hay tu propósito y ese es mi vicio Tener un éxito que yo he querido Ahorita tengo sí y no me quejo Yo soy el loco y to' bien pilas Hacer patazo me la vivo bien tranquilo La meta fija hasta lograrlo no me rindo El soñazo del viejo Yo soy el loco y to' bien pilas Yo soy el loco para mi click Para el loco la versión 1 La música se afirma Ay no más 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 Gracias por ver el video